Una nueva amenaza de bomba, estamos charlando con los bomberos para evaluar la estrategia y el protocolo. Nosotros tenemos un patio amplio atrás, entonces los bomberos están evaluando la posibilidad de que podamos evacuar hacia el patio sin tener que sacar a los chicos, que es muy peligroso, ¿no? Nosotros hoy hemos evacuado a todos los chicos a la Plaza San Martín. Nivel inicial, tenemos sala de tres, sala de cuatro, sala de cinco. Son chicos muy chicos para el desplazamiento, ¿no? ¿Muchos alumnos además en toda la institución? Claro, está la primaria y la secundaria también, entonces son más de mil alumnos. El desplazamiento es un riesgo en sí mismo, ¿no? ¿Sospechan que haya sido una falsa alarma por una broma? La verdad que lo que veo a nivel provincial, que tenemos amenazas por todos lados, tengo entendido que también en el Nacional ha habido una amenaza, y en el técnico que es nuestro vecino también. Entonces, la verdad que es algo que no sospecho de los chicos, o sea, acá hay algo atrás, que desconocemos. Nunca ha pasado así. Bueno, claro, ¿cómo se ha dado en esta oportunidad la amenaza? ¿Ha sido por mail, por llamado? Primero vino un policía acá, a decirnos que habían hablado el 911. Y después chequeé el mail y había un mail. Pero lo primero nos enteramos a través del policía que llegó al colegio. Bueno, ya están todos preparados con el protocolo, tuvieron que sacar a los chicos. ¿Las actividades cómo se van a dar hoy? ¿Están suspendidas? Están suspendidas las actividades de la mañana, porque ya inmediatamente informamos a la familia. Así que la familia ya ha empezado a retirar a sus hijos de la Plaza San Martín. Pero ya los bomberos no han habilitado el colegio, así que los chicos vendrán acá a esperar que los busquen ya desde el colegio. A la tarde la actividad va a ser normal. Gracias por ver el video.